Hola mis vasallos, habéis llegado al reino de Luisito Land. Hoy en nuestros castillos se aloja una gran estrella, una personalidad de internet, conocedora de lo paranormal y género no binario, perdón, género Jack Black. Con todos ustedes, ¡Soy una pringada! Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de que hayas venido, Esti. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir. Ay, qué ilusión me hace. Oye, Esti, me gustaría que me explicaras por qué Jack Black... ¿Qué te pasa con Jack Black últimamente? Mira, yo he tenido muchos isos con mi género. De pequeña me pensaba que era un tío. Y luego dije, chica, qué circo. Bueno, yo creo que todos hemos tenido alguna vez ese pensamiento. Pero yo pensaba de cortarme las tetas y todo y decir, soy un tío. Pero luego dije, chica, no. Entonces dije, entonces que soy. Porque una mujer tampoco soy, creo. Entonces dije, pues estaré en el medio, ¿no? ¿Qué pasa? Que un día en el Media Mark, mi madre me compró School of Rock, el único acto bonito que tuvo por mí antes de abandonarme. Y yo vi la película y dije, no es que quiera ser un tío, es que quiere unos pantalones de pana y ser Jack Black. Es lo más... A mí también. Yo recuerdo tener la película que me venía, la película me venía en una de esas revistas. ¿Sabes? Antiguamente, ahora ya cuesta un poco más de encontrarlo, pero antiguamente en las tiendas o en los supers había lo de las revistas. Y tenías, habían revistas que venían regalos, pues una crema o unos cromos, pues me vino la película de School of Rock. Como en el diario público, ¿no? Algo así. Exacto, entonces la compré, la vi y fue una maravilla. Es que también me gustó un montón School of Rock a mí. Es lo más. No puedo más, es que no puedo más. En sí ya, cómo está hecho el personaje, me flipa. Sí. Es muy guay, pero cómo acaba, es una pasada. Con la voz de Dani Martín, que le dobla, que yo estoy muy a favor del doblaje. Yo también, ahora se está perdiendo. Ya, y mira, a mí me gustó mucho, me sentí muy identificada con Jack Black, el momento que está con su grupo fracasado de música, y está haciendo su solo de 10 minutos de guitarra, y hace ¡ah! y se tira al público, y todo el mundo se aparta y se cae de cara. Y los looks, dije, quiero ser Jack Black, y de verdad que cuando veo una foto de Jack Black en School of Rock, algo se despierta en mí, y digo, sé que este es mi género. Pero de verdad, no lo digo de coña, porque no he subido a estar a mí mucha gente, ¡ay, cómo te burlas! Que no me burlo. ¿Tú te crees que a mí me gusta que mi género sea Jack Black? Es más cómodo ser cis que Jack Black, pero claro. A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo el personaje, bueno, en sí el personaje de Jack Black, en casi todas las películas que hace, siempre es como él. Sí, claro, porque él... Al final no cambia mucho el actor. Él no puede ser otra cosa, porque aquel tampoco parece un hombre, o sea, sé que es un hombre, pero tiene esta cosa... Es que los gordos tenemos esto, quedamos no binario muy fácilmente. ¿Sí o no? Como el otro día en Suecia a mí. ¿Qué te pasó? Estaba de viaje en Suecia y estaba patinando por primera vez sobre hielo. Era un sueño que tenía. En mi cabeza no para de sonar Frozen. Y mientras estaba patinando sobre hielo, viendo como a una niña literalmente se le habían cortado un dedo, pero bueno, yo claro, yo sigo a lo mío, literal, le cortaron... Bueno, luego ponéis un pibe. Un niño eso me vino a preguntar en inglés que si era un chico o una chica que qué cara más rara tenía. Y era como, perdón. ¿Qué? En plan, te puedes pirar de aquí, pero ¿de qué vas? Sí, seguro que ibas a ir viendo coño. Entonces ya se acercó mi colega. Bueno, bueno, se lió pardísima. ¿Y qué le dijiste? Soy Jack Black. No, se fue súper avergonzado. Soy Jack Black. Se fue súper avergonzado. Qué va, qué va, qué va. Mira, los niños hay que enseñarles a no preguntar. Eso es verdad. O sea, a no preguntar no. Yo creo que más a tener respeto. A no tocar los cojones. Porque está bien. Sí, exacto. Porque está bien preguntar. Pero también tienes que saber qué preguntar. ¿Sabes? Sí. ¿Y a quién? Mira, a mí cuando me viene un niño como a incomodar, me gusta como darle un poco dosis de lo que va a ser el mundo, ¿no? Para él. Meterle así un corte. A un niño una vez me vino a pedir un autógrafo. Pero eran los niños heteros que seguramente se estaban riendo de mí. ¿Vale? Y me dijo, la gorra tal, píntame la gorra. Y le pinté unas bastas. Pero porque yo ese día estaba negra y mira, pues los platos rotos los pago el niño. Que se joda. A mí me ha pasado muchísimas veces. Gente que sale fuera como un poco de como soy yo, ¿no? Yo soy una persona que al final pues tiene una estética muy, muy, muy mujeriega. MS Moda. MS Moda. Que me he visto como me da la gana que soy como muy diferente a las personas que me vinieron ese día. Sí. Que eran personas muy, ya me entiendes. Sí, entiendo. Y sé que cada vez que me vienen alguna vez pues es como que no sé si se están riendo de mí, ¿sabes? O si realmente son fans o algo así. Trauma de buleada. Pues que sepas que en Suecia la tasa de Petit Suisse está muy alta. Comen mucho. A las dos del mediodía se hacía de noche, era de noche. Claro. Y a las seis. Como en mi piso interior de Madrid. Es muy fuerte. Y a las seis de la tarde todo estaba cerrado como si fueran las doce de la noche. Entonces, ¿qué vida vas a hacer ahí en el centro, en Estocolmo? Y no hay bares ni nada para ir a... Sí, bueno, pero la... Que vale la pequeña seis euros. Sí, sí, sí. O sea que está penalizado beber y los vicios. Y todo. ¿Y fumar cuánto cuesta? Muy caro. Muy caro por la multa que te pueden poner. Tienes que salir 15 metros fuera de cualquier establecimiento. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pues normal que sean Petit Suisse, chica, no les dejan hacer nada. Muy fuerte, son vikingos ellos. Se tienen que ir al mar. Pues entonces, ¿quieres decirme que de alguna manera te gustaría o sería un sueño conocer a Jack Black? Yo a Jack Black me lo meto por el culo. Y el día que le conozcan, me lo metré físicamente por el culo. Y como pueda. Porque imagínate que le conozco y le digo, Jack Black, you are my gender identity. Y se quedaría el, what? Pero es que Jack Black tiene, ¿tú sabes que tiene un grupo de música? Sí. Tiene Isis D. No sé cómo se llama, pero sé que tiene un grupo de música. ¿Y sabes que hay una peli del grupo de música? ¿Ah, sí? Sí. Pues hay una peli del grupo de música. Y la película consiste en Jack Black de pequeño, empieza así, que quiere rockear y su padre, que es Meat Loaf, que es un rockero, no le deja. O sea, su padre es Meat Loaf en la vida real. Hace un papel de padre súper exigente y súper religioso. Entonces, hay una canción que se llama Kikapu. Donde Jack Black de pequeño se va de casa para rockear y se va con su guitarrita. O sea, entonces, ese Jack Black de pequeño, que es un niño, da vibes de José Miguel de Aquí no hay quien viva. Que es un niño gordo que como es gordo da no binario. Que eso, los gordos, es una cosa que tenemos. Ahora a mí me vistes de hombre y yo doy hombre. Me vistes de mujer y doy mujer vieja. A mí me pasa también, me pasa mucho. Y entonces yo me identifique mucho con esto de, no me dejan ser, me voy a revelar. Y claro, yo esta peli la vi como más adolescente. Y claro, School of Rock la vi de pequeña, tiene shoes d. Pues dije, mi camino es ser Jack Black. Y estas caras que pone con las cejas así y tal. Todas las referencias que tiene. Y cuando canta, que tiene una voz impresionante. Sí. Y puede llegar a los agudos, muy guay. Porque es no binario y gordo. Es que me encanta, me encanta. Porque School of Rock realmente es como la película típica americana. Y es que ya en sí el colegio todo es brutal, es brutal. Cuando se escapan con el autobús. ¡Ay! Y cuando van a la bandera de las bandas. Y van a la preselección. Y no les dejan apuntarse. Y Jack Black finge que todos tienen cáncer. Pues mira, Jack Black dijo de su propia boca. Porque yo me he visto en entrevistas de esto. Que es la última película de niños buena que se hizo nunca. Y esto es así. Porque ahora nos quieren meter mucha moraleja todo el rato, no sé qué. Ahora dime tú una película de niños donde los niños fijan tener cáncer. Para entrar en la batalla de las bandas. Pues no sé. No sé. Ostras, pero qué guay. A mí uno de mis sueños. Uno de mis grandes sueños también era conocer a... A un artista. Qué bueno que ya lo has hecho por mí. Porque tú conociste... Conociste a Tim Burton. ¡Ah, sí! Y eso a mí me... Sí conocí. Yo soy muy fan de Tim Burton. Mucho. Es más, lo que a ti te pasa con Jack Black. Sí. Más o menos, de alguna manera. Me pasó a mí con Tim Burton. Me cambió totalmente mi manera de ver el mundo. Para mí, yo tenía mi manera de ver el mundo. Pero cuando descubrí Tim Burton era como... Guau, ¿se parece tanto? Esa forma gótica y a la vez fantasiosa es como yo veía el mundo. Y como lo sigo viendo muchas veces. Es que esto pasa con el cine. Porque el cine es muy importante que lo veamos de pequeñas. Porque nuestro mundo, cuando somos pequeñas, es muy pequeño, es así. Es un niño de siete años, el mundo. Entonces es muy importante porque nos sentimos solas en nuestra familia. No es como nosotras. Entonces, ver que en una película hay alguien que piensa igual que tú, te hace tener esperanza por el mundo y querer salir y ver más y seguir sobreviviendo. Para poder llegar algún día a encontrar a gente en el mundo real que piense como tú. Y Tim Burton yo también me lo meto por culo, la verdad. Qué fuerte me parece. Y no te pasa a veces que ves el mundo de diferentes maneras. Quiero decir, tú en tu cabeza, lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que es como un baúl. Valencia y Baúl está partido como de muchas maneras de ver el mundo. Uno, pongamos el ejemplo, es como Tim Burton, ¿no? Como todo gris, todo de tal, con un estado de ánimo en sí. Luego otro es como muy fantasioso. No sé, como que a veces veo, ¿qué te digo yo? Voy por la calle y veo una escena de un edificio con unos árboles y digo, guau, me entran vibes de esa manera que tengo de pensar. Sí. No sé, es una locura lo que me pasa. O sea, que tienes varias perspectivas de cómo es el mundo, ¿no? Sí, sí. Y que las aplico según cómo me da la gana. O según cómo perciba la realidad, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, para mí Suecia lo percibía como un lugar muy lúgubre, con brujas, vikingos. Y era como una parte que tengo yo en mi baúl de la cabeza. Y solo había un niño preguntándote, ¿are you a men or a woman? Maldito niño. Bueno, pues hablando de sueños, te quería explicar que últimamente, porque a ti y a mí nos encanta el tema sueños, tema paranormal. Tú sueñas mucho, hay gente que no sueña. Muchísimo. Es más, alguna vez te he abierto, yo he explicado algún sueño que he tenido. Y hemos soñado la una con la otra. Y hemos soñado la una con la otra, eso es verdad. Sí. Porque yo me acuerdo haber soñado contigo en... Y es que lo tengo, pero como si hubiera sido real, ¿eh? Yo creía que era de verdad. Estábamos en un pueblo muy pequeño donde nadie hablaba. Silent Hill. Algo así, pero costero. Estaba la playa. Y la playa era muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila. Pero todo era como muy oscuro, no había sol, todo era gris. Entonces, yo subía por una montaña, como cargando como pesas o algo así de agua, ¿vale? Como botellas de agua de litros, ¿vale? Y tú estabas como en otra parte, como riéndote de mí. ¡Ay, no! Sí, y a la vez como queriéndote tirar desde un acantilado hacia el mar. Eso sí me pega. Muy rara, pero yo estas cosas siento que tienen como un mensaje. Sí. O sea, si a la que va pasando el tiempo lo descifro de alguna manera, no sé. ¿Y qué has soñado últimamente? Lo que he soñado últimamente son cosas muy raras que me están pasando. Y esto es verdad. Me están pasando muchas cosas raras. Primero, las voces. Literalmente escucho voces. Ya, es que puede parecer una locura. ¿Pero escuchas voces en sueños? Cuando estoy a punto de dormirme. ¿Sabes el momento que tú cierras los ojos y dices, vale, voy a dormir? Sí, el duerme vela que se llama. Estás a punto de dormirte y escuchas un... En la habitación. Y haces, a ver, ¿dónde está el destapar para encender la luz? Sí. Literalmente lo escucho un montonazo de veces. Literalmente escucho como alguien masculino está dentro y me hace... Pero ¿sientes la presencia? Cuando enciendo la luz, no. Cuando está apagada, sí. Y es más, me ha pasado. Y esto se lo explico a mi madre porque... No sé si lo sabréis, pero mi madre es un bruja. Le encanta el mundo de... This girl is on fire. ¿Eso se puede contar? ¿Eh? ¿Se puede contar? Tu madre una vez subió un stories de la diosa Hecate con This girl is on fire de Alicia Keys de fondo. Y no me amó de la risa. Pues lo que pasaba es que yo le explicaba mis sueños porque tuve un sueño horrible que yo estaba tumbado en la cama y literalmente estaba viendo como tres caballos, tres jinetes, estaban viniendo como a por mí y de repente yo abrí los ojos y literalmente esos tres caballos... O sea, yo estaba en mi habitación todo a oscuras, abrí los ojos y esos jinetes seguían viniendo a por mí. Y yo encendí la luz y ya no vi nada, pero yo estaba con los ojos abiertos. No sé, una locura. Tienes que limpiar tu casa espiritualmente. Ya lo sé. Pero eso no son sueños, son fantasmas. Me parece muy vistas. Bueno, sí, algunas cosas son sueños, pero esto hay que escuches... Yo solo sé que los tres jinetes eran azules y tenían una luz muy fuerte azul. Cada uno. Literal. Y encendí la luz justamente cuando estaban a punto de llegar hacia mí. Pues a mí una vez me pasó, no era un sueño. Pero estaba en duermevela porque yo me he hecho muchas siestas. Como tengo depresión y soy desempleada y no trabajo. Entonces estaba echándome la siesta como a las cinco de la tarde. Y yo estaba con los ojos cerrados, pero todavía no estaba dormida. Estaba como en duermevela. Entonces, de repente, era como que no estaba despierta del todo, pero sí que estaba en este mundo. Entonces, de repente, siento que algo se hunde en la cama y hace... Y no solo se hunde. Levanta. Escala hasta donde estaba yo. Mi cama es así grande. Por si yo estaba aquí. Escala hasta aquí. Coge con el edredón. Yo noté que me hacían así, que me destapaban. Que una persona se metía y cuando estaba adentro, coge el edredón y se tapaba otra vez. Y se quedaba a mi lado como así de cerca. Yo pensando, el hígado en el más allá. No me lo puedo creer. No, pero me quedé así y yo pensaba que era real. Que alguien se había metido. Y claro, me desperté del todo. Y dije, no, no. Y estaba la puerta cerrada. No había sido ni la virutas ni nadie. Qué fuerte. A mí me ha pasado. Me ha pasado, primero, lo de que se hunde la cama. Sí. Me ha pasado. Y diré que la cama se mueve así. Y yo me muevo la cama así. Pero no tan fuerte. Para normal activity. Sí, como una pequeña vibración. Y tú estás así y dices, vale, o sea, es mi cuerpo que se está moviendo así o es la cama. No sé, es muy raro. Pero yo estar así en silencio. Pero bueno, lo que más miedo me da es la voz. Literalmente. Es que la voz no es un sueño. Es que la voz literalmente la he escuchado de verdad. Lo escuché de verdad. ¿Y qué vas a hacer? Porque tienes que hacer algo. No sé. Si lo has dicho a tu madre. No sé, es que a veces, mi madre, según mi madre, esas voces es gente que vive en otro plano. Sí. Que ellos están en la casa, pero que viven en otro plano. ¿Has visto alguna vez la película de Frágiles? No. ¿Fragiles se llama? Es de una madre que tiene dos hijos. De Beren Rueda, ¿no? Sí. No. ¿No es de Beren Rueda? No. Sí que es. Sí es. ¿Es de Beren Rueda la pelada de esta? No, es de dos niños que son, que no pueden tocar la luz del sol ni nada. Sí. Y que se ve que hay espíritus en la casa, pero al final se dan cuenta de que son ellos los espíritus. Es los otros. Esa. Esa es de Nicole Kidman. Es los otros. Sí, 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 sí la he visto, claro. Pues mi madre me dice que es algo así, que lo que hay en mi habitación realmente es una entidad o una energía de hace muchísimo tiempo que sigue estando ahí, que no sabe que realmente el mundo ha evolucionado. Entonces esa energía sigue interactuando como si fuera el plano antiguo, o sea, como si, ¿sabes? Como si no existiese la Play 2, por ejemplo. Como un eco. Sí. ¿Sabes lo que es un eco? Sí. Que tú envías un mensaje y puede llegarte. Como cuando en Perdidos, la serie, había un mensaje de la francesa en el transcriptor este, es de hace 16 años. Algo así, pero como de energía. Sí. O sea, a veces puede que de hace muchísimo tiempo hayan enviado un mensaje, ¿vale? Y que nos llegue ahora, a este plano. Y que nosotros no sepamos ni lo que es, pero no sé si algo. O sea, que no están en ese momento diciéndotelo, sino que es un eco. Sí. Es muy random, es muy random. Entonces no te puede hacer daño, ¿o sí? Supongo que no. Supongo un poco nuevo porque no sabe que yo estoy ahí. Pero te llama por tu nombre. Alguna vez he escuchado a Luis, o lo he interpretado como Luis. ¡Luis! Es más, tenía un vídeo que salgo enseñando un outfit a alguien. De MS Moda. Bueno, sí, una falda de MS Moda. Y que se escucha una voz y no había nadie en casa. Pero lo borré porque no tenía espacio en el móvil. ¡Oye! ¿Cómo borras eso? Literal, psicofonía. Pues mira, yo el otro día soñé una cosa que fue que yo estaba dormida, ¿no? Y dentro del sueño estaba viviendo lo que era un viaje astral. Que es como que sientes tu cuerpo vibrar, como que te concentras mucho así dormida, estás así. Y sientes como... Y dije yo, venga que despegamos. Yo estaba libre en el sueño. En plan, esto es un viaje astral, vi un vídeo de YouTube en 2014 sobre esto, no sé qué. Y yo, venga, 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 venga. ¡Qué fuerte! Y de repente me elevo, hago ¡boom! Y luego era como mi yo astral haciendo cosas. Y luego vuelvo a mi cuerpo y en el mismo sueño viene mi amiga Miriam y le digo, tengo telequinesis, mira. Y entonces imagínate ese bote, ¿no? Hacía yo. Y hacía el bote ¡pah! Y luego me desperté, claro, cuando estás en el sueño te piensas que es de verdad, ¿no? Que es tu vida real. Entonces me desperté así y dije, vaso en Starbucks y dije, ¡joder! Siempre se le llena de agua antes de ir a dormir. ¡Qué frío, qué frío! Y es que mi sueño es tener telequinesis desde siempre. Bueno, eso es un sueño muy bueno. Y cuidadito que algún día lo conseguiré. Yo también creo y muchas veces me quedo también pensando si podré mover algo. Vamos a concentrarnos. Tú intenta mover ese bote y yo este. Pero concéntrate mucho, ¿eh? Espera, yo no llego. Bueno, pero la cosa es que llegue a ti. Ya, pero quiero tenerlo cerca. Gracias. A ver, pero... Vamos a hacerlo bien. Igual tienes de repente. Yo he escuchado un audio en TikTok que dice... ¡E-K-T! ¡E-K-T! Y eso da como energía, ¿sabes? Sí. Pues concéntrate en ese audio. ¿Qué ha sido eso? El mío no se mueve. Igual es que pesa mucho. Es que no he desayunado, así que ese es el problema. No, pero me da una rabia no tener telequinesis que me pongo negra cada vez que lo pienso. Eso me lo haría mucho. Hablando de la telequinesis, en la infancia, en el cole, ¿no sentías que tenías poderes y que eras la única que tenías poderes? Sí, pero es que sí que tenía poderes. Porque una vez... Esto es muy fuerte. Me vais a tomar de loca, pero mira, chica. A estas alturas. Mira, una vez yo pedí permiso para ir al baño. Y había en el baño como tres estantes, ¿no? Como uno, una puerta con tres así seguidos. Y entré al del fondo, porque yo siempre me quedo en el del fondo. Igual. Y abrí la puerta. Tenía como ocho años o nueve. Y abrí la puerta y vi a tres mujeres victorianas suicidadas ahorcadas. Entonces dije yo, o tengo esquizofrenia, que me no afantasea también, o lo he visto de verdad. Porque yo también era una persona muy traumada, ¿no? Pero te digo, eso no quita. Yo las vi tal cual. Las podías escribir con el outfit divinas, Iván. Con corseta, con falda. Con unas botas de estas de tobillo, de taconcito. De kitengil. Y estaban ahorcadas y hacían así los cadáveres. Entonces no sé si es que yo era una niña muy fantasiosa, pero la realidad es que ahora sí que contacto con fantasmas. Entonces igual me venía de atrás. Bueno, es que dicen que los niños, cuando son pequeños, no tienen la posibilidad de poder ver a otros planos y espíritus y cosas que... Sí, pero a mí lo que me jodía era, ¿por qué tengo que volver yo a la clase de matemáticas a aprender a dividir con dos cifras que todavía no sé? Tú tampoco. ¿Cuándo veo fantasmas y podría estar viviendo en Halloween Town? Pregunto. Pues también es verdad. Pero porque hoy en día la sociedad lo oculta todo. Ya. Y nos van a tratar de locas cuando vean esto. Bueno, es que es eso. Ayer, por ejemplo, le hablaba con una amiga. Lo que sabemos de este mundo es lo que nos quieren enseñar. Y lo que nos enseñan no es todo lo que hay. Y nos ponen la fantasía como una cosa de niños y una cosa estúpida que todo el mundo sabe que es mentira. Y si no es, pregunto. También te digo, los niños, cuando somos pequeños, somos puros. No estamos intoxicados de nada. Ni de maldad, ni de nada. Son los mayores que están intoxicados del día a día. Que olvidan su niño interior. Exacto. Y el niño interior yo creo que es muy importante. Porque puede llegar a haber cosas. Y desde pequeño. Si tú has tenido una infancia de pequeño muy dura y sin amigos. Yo, por ejemplo, no tenía muchos amigos de pequeño. Ay, qué mal. Yo me he tenido que inventar un mundo. Y inventarme un mundo como este, Luisito Lan. Para mí ha sido muy importante. Porque era una manera de yo hacer que mi cerebro se forme. Para al día de hoy tener tanta imaginación. ¿Sabes? Supongo que a ti ha pasado algo así. Sí, a mí me ha pasado. Y yo odiaba tanto mi vida que en un momento de pequeña dije. Vale, voy a vivir solo en sueños. En plan, los sueños que tengo son mejores que mi vida real. Entonces, voy a vivir mi vida en automático. Rollo, pues cuando sea mayor, pues voy a buscar un trabajo de mierda. Bueno, ahí no pensaba que iba a llegar a mayor. Pensaba que me iba a... Pero claro, ¿no? Entonces yo decía, voy a vivir en sueños. Y cuando me vaya a dormir voy a vivir mi vida real. Y mi vida real, real, que es la de cuando estás despierta, la voy a ignorar completamente. Porque es un trámite que tengo que pasar para llegar a mi vida real, que son los sueños. Fíjate, ¿eh? Lo bien que lo pasaba en mi infancia. Qué fuerte. Bueno, al final, y esto es una cosa que me gusta verlo así, nos hemos convertido como, en alguna manera, unos genios en lo nuestro. Sí. Tenemos mucha imaginación. Y lo bueno es que hoy en día trabajamos de ello. Sí, eso está muy bien. Y es un sueño. Y los que se reían de nosotros, o la gente, porque al menos de a mí, se reían un montón. O de mí también. Pero es que la cosa es que no era consciente que se reían de mí. ¿No eras consciente? No lo era, porque yo... ¿Por? Yo estaba en mi mundo siempre, jugaba a mis cosas, y a la que venían a mí a hablarme. Yo no estaba por lo que me decían, sino, guau, me están hablando. Sí. Entonces, como que hacía cualquier cosa para estar al lado de ellos. Pero luego era como muy aburrido, y me gustaba más lo mío. ¿Sabes? Sí. No sé qué te pasaba a ti. Sí, mira, la adolescencia, el paso de la adolescencia a la adultez, tengo una cosa muy importante, que es, yo ya no quiero encajar en vuestro mundo, tenéis que tener cuidado de si vosotros encajáis en el mío. Entonces, hay que hacer ese switch, desde aquí digo la gente, hacer el switch de, no intentes encajar en el mundo de los demás, sino preocúpate de quién dejas entrar en tu mundo y desencajan en él. O una de dos, si me estáis haciendo sentir así para hacerme yo algo malo, o una de dos, o algo malo en mí, o algo malo en vosotros. O exploto hacia mí, y acabo todo, o exploto en vosotros. Qué fuerte. Aunque el combo breaker es explotar en vosotros y luego pegarme un p***o. Porque así es perfecto, porque en esas p***o te pillan, porque estás muerto. Si ahora pudieras decirle, si ahora, esto es una pregunta mira que te voy a hacer, si ahora pudieras decirle algo a aquellas personas que te trataban tan mal, ¿qué les dirías? Jódete, que he salido en el hormiguero y tú no. No, eso les diría. Toma, ahí te quiero ver. Pues escúchame, y no hace falta ni decírselo, porque solo hay que ver quién es Soy Una Pringada. Pues sabes qué, te voy a contar una cosa de esto. Toma. En mi barrio, que es Gurucheta Cruces, hay un grupo de Facebook donde se hablan de cosas del barrio y tal. Y cuando yo, gesto junior gili, iba a salir en el hormiguero, que se anunció, y salí en el grupo, empezaron a poner, pusieron un post, ¿qué hace esta en el hormiguero? ¿Habla fatal del barrio? Y dijeron, un comentario era, anda que no habrá gente con más talento en Gurucheta Cruces para llevar al hormiguero. Y yo dije, realmente, no. Porque es un barrio muy pequeño. Entonces, mira, jódete que tenía Pablo Motos a 30 centímetros y tú no. Entonces, te devuelvo la pregunta. Luisito, ¿qué le dirías a toda esa gente que te negaba a ser una sirena y una bruja y la diosa Écate en el patio del colegio? Bueno, pues, no a todos, pero les diría que mírame donde estoy ahora, que ahora me estoy dedicando y estoy llegando a mi sueño y tú estarás en la tuya, pero seguramente no estarás mejor que yo. Estarás con un churumbel. Ajá. Y viajo y voy a hoteles y tú no. Como dijo un gran icono de este país, yo en el trono y tú en la silla. O sea, anda, no ves mi corona, venga, ponte de rodillas. Es muy buena. Adoramos canción. Sí. Literalmente, ¿tú sabías que yo era muy fan de Soy una Pringada? Muchas gracias. Y yo veía que también hacía vídeos con la Yedet. Y en el cole tuvimos que hacer un trabajo y yo lo hice de la Yedet. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Y qué pusiste? Era, literalmente, un trabajo era por escrito. Y yo cogí unos papeles un poco más fuertes, no como estos. Cartulina, ¿no? Más cartulina. Y con acuarelas empecé a pintar los papeles así con colores, en plan muy LGTBI. Los colores de la bandera. Exacto. Y los dejé secar. Y entonces luego escribí encima. Yedet es una persona, ¿sabes? Yedet es una persona no binaria, que no sé qué. Y con las fotos de Yedet y lo hacía dibujos y todo. Y ponía pegatinas y lo tengo todo, literalmente, aún guardado porque no lo puedo tirar. Es que me gustó. Te voy a pagar mil euros por ese trabajo. Lo quiero. Me encanta, lo tengo aún, lo tengo aún. ¡Qué guay! En mi momento más álgido de sentirme empoderadísima LGTBIQ+, que estaba empezando a saber todo lo que era. Mis grandes referentes seréis vosotros. Yedet era como... Y yo recuerdo estar comiendo en un asiático con mis padres y decirles, pues Yedet es la mejor, no sé qué. Peleándote ya. Y yo, mamá, ¿cómo no lo vas a saber? Y de ver tus vídeos cada noche, literalmente, llegaba del cole, no hacía los deberes, porque yo era una persona que no hacía los deberes. Me inventaba cosas. Que los había perdido, cosas así. Se nos ha comido mi perro. Y me ponía en YouTube, soy una pringada. Es que me acuerdo. Oye, qué bien, pues qué bonito momento que estemos aquí. Y merendaba con tus vídeos. Y que seamos amigas, porque aparte de esto somos amigas. Es muy fuerte. Porque nos conocimos con Amazon Music, en el Mad Cool. En el Mad Cool, sí, sí, sí. Y es mágico, era mágico porque me acuerdo que... Y yo muchas veces... ¡Brutas! Muchas veces, incluso cuando hablo con mi repre, con David, bueno, nuestro repre... Sí, está ahí. Sí. A veces cuando acabo el audio hago... Y es verdad, yo cuando escribo hago... Vale, David... Y lo hago por ti, realmente se me quedó mucho eso. Es un gran referente para mí. Me alegro, muchas gracias. Pues eso. Ahora me gustaría hacerte una ronda de preguntas. Vale. Vale. Entonces, yo quiero que me contestes lo más rápido posible. Vale. Uy, qué miedo. Porque esto de vaciar el cerebro y contestar lo primero que salga... Well. Puedes alargarte en las respuestas. Vale. No me censuráis. Vale. Primera pregunta. Si tuvieras la atención de todo el mundo y todos sus millones de habitantes, ¿qué mensaje les darías? A mí no se me puede dar poder porque me corrompo. Por ejemplo, ayer jugué al Monopoly de los Simpsons. Y como me he dado cuenta de una cosa, jugar al Monopoly siendo pobre de verdad en tu vida real o teniendo bastante... Yo tampoco soy rica, pero tengo monea. Entonces, es muy distinto porque yo cuando era pobre y jugaba en Navidades, estaba en plan ¡Ay, no me voy a comprar esta calle porque no tengo dinero! No sé qué. El dinero del Monopoly, ¿no? Y ahora era como... ¡Me compro cuatro casas! ¡Que te quedan 20 euros! ¡Me da igual! Y ayer yo tengo muy mal perder también. Me he convertido... Es que no me puedes dar poder porque me das cuatro euros y yo ya me corrompo. Entonces, había una persona que la acabé odiando en la mesa que tenía una de las calles verdes. No, de las calles azules que yo quería. Y me faltaba una para hacer las tres calles y poder edificar y que me pagasen moneda y que se quedase todo el mundo en bancarrota. ¡Esa es buena! Entonces le dije, ¿te la cambio por esta roja no sé qué? Y me dijo, no, tal. Y yo te la cambio por esta roja y 200 euros del Monopoly. Me dijo, no, 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 tal, no, no. Y yo... ¿Cómo no vas a cambiar una calle por todo lo que te están dando? Eso es para... Es que es un cabrón. Entonces, dije, es que así el juego no avanza. Y dije, yo ya desesperada. Te hago un bizum de 20 euros y me das la puta calle. Y le hice un bizum de 20 euros. Que mira, te voy a leer el concepto. ¿Qué? Era una calle de los Simpsons. ¡Mi mierda! Te lo voy a leer. Y claro, pero es que yo decía, todos están edificando menos yo, me estoy quedando atrás. ¿Esto qué es? Y luego intenté comprar otra calle por 30 euros por bizum. Pero ya la persona que tenía un poco de moral, no como el otro, me dijo, no, no, tal. Mira, se llamaba Antigüayas Militares German. ¿Él? En la calle, que era de los Simpsons. Ah, vale, vale. Que era del veterano este que le falta un brazo y tal. Y me dijo, no me pongas militares, porque van a pensar en el concepto del bizum. Entonces puse mi palabra comodín, que es Antigüayas Jedet German. Y 20 euros que me gasté. ¿Y luego para qué? Porque me quedé en bancarrota. Porque como ya no aceptaban mi dinero real, entonces a mí no se puede dar mucho poder, no se me puede dar mucho foco. El foco que tengo está bien. Porque yo me corrompo y monto secta. ¿Yo crees que te diga una cosa? Yo soy, a mí me gusta jugar bien, pero si veo que estoy perdiendo, hago trampas. Lo siento. Yo jugando al 1 a un amigo le metí todas las cartas en el bolsillo. Yo el 1 siempre me pongo cartas debajo del, me da rabia ver tener que decir esto porque juego muchísimo al 1 y es un secreto. Porque siempre me estoy riendo de mis amigos diciendo, veis, no sabéis jugar, no sé qué. Y en realidad tengo miedo de levantarme antes que ellos y que descubran todo el suelo lleno de cartas. ¿Has visto el meme este de yo gritando 1 con 20 cartas metidas por el culo? Mira a la gente que dice, ay, no se puede hacer trampas, vamos a jugar limpio. ¿Por? ¿Qué intentas demostrar? ¿Para qué existen las trampas? ¿Qué intentas demostrar? ¿Que eres una persona buena moralmente? ¿A quién coño le importa? Yo lo que quiero es que me paguéis 500 euros y caíais en un hotel de Monopoly. Y que os quedéis en bancarrota y reísme de vosotros. Ostras, pues yo todas las navidades con mi mejor amiga jugamos al monopoliste de las marcas. Sí. Y ya no existe. ¿Cómo de las marcas? Sí, de comprar marcas, comprar las empresas de las marcas. Tienes, no sé si se puede decir las marcas de Xbox, tienes a Puma, tienes un montón de marcas. ¿Y cuál es la más cara? ¿Eh? ¿Cuál es la más cara? Universal Studios a... Universal Studios. ¿Cuál más era? Ah, no me acuerdo ahora. Ah, no me acuerdo ahora. Sotcete by Soraya Arnelas. ¿Sabes que tiene una marca que se llama así? No. Se llama Sotcete by Soraya Arnelas. ¿Quién es Soraya Arnelas? La de OT, la cantante. ¿Qué? No sé quién es. Te va por una foto. ¿Qué? La barrera generacional, ¿eh? Espera, lo tienes que saber. Lorena. Soraya Arnelas. Mira, por la foto sí. Sí. ¡Ay! ¡Vivo Pocheja! Sí. ¡Vale! Es la de Vivo Pocheja. Justamente ayer estaba cantando la canción. Pues sí, ese día. Con mi amiga en el coche. Vale. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Vale. Imagina que tuvieras mucho dinero, pero aún así tú eliges seguir trabajando. ¿Qué trabajo sería ese? Pues mira, yo esto sería el que tengo ahora, pero yo esto no lo considero un trabajo porque voy a un plató, hago el ridículo, me vuelvo a mi casa, hago unos macarrones, no trabajo en tres semanas, luego vuelvo una semana a trabajar, tal, pero yo el trabajo que tengo ahora es un sueño porque es grabar vídeos de YouTube, hacer podcast, decir volcar de chorro y escuchar cuatro risas y irme a mi casa a dormir porque tengo depresión. El niño de siete años, lo siento. El niño de siete años, if you know, you know, y todo. Entonces, para mí esto es un sueño porque nunca pensé que yo podría sacar moneda de pues hablar de pelis, hablar de la vieja y la joven lesbianas que son novias en YouTube. Eso es muy fuerte. Entonces, yo estoy muy agradecida y sí, yo si tuviese muchísimo dinero y no tuviese que trabajar, estaría creando cosas, pues seguiría escribiendo, seguiría haciendo vídeos, que es lo que me gusta, realmente es mi hobby. Sí, así que no lo veo como un trabajo. Bueno, cuando me tengo que levantar a las nueve de la mañana, sí, sí o no. Sí, pero al final sabes que va a ser un día y ya está. Y está muy guay porque sabes que vas a conocer a gente nueva o vas a hacer cosas que otros no hacen realmente. Es muy guay este mundo. Es un privilegio. Es un privilegio. Y quien diga lo contrario, vete al McDonald's a darle vuelta a las hamburguesas, guapa, a ver qué te parece. ¿Y tú? Yo, ¿de qué trabajaría? Yo creo que de esto también. Sí, porque a ver, si soy multimillonario y puedo seguir trabajando de esto, puedo hacer cosas impresionantes. O sea, tú imagínate ser multimillonario, trabajar de esto y crear un podcast en medio del mar o en una isla. El submarino del Titanic. Hola. Quiero decir, qué fantasía. ¿Sabes qué te pegaría a ti? Si tuvieses mucha moneda, mucha moneda, mucha moneda, mucha moneda. La isla de Maco. No, también. Pero hacer, ¿has visto el show de Truman? Sí. Hacer todo un pueblo que fuese Luisito Lang y contratar a muñecos de estos como súper realistas que son robots que hablan y coger a una persona desde que nace y ponerla en el pueblo y que todas las del pueblo sean tú. En plan, la panadera, la tabernera, la del banco. Pero todas muñecas con tu cara y que hablen como tú y que tengan inteligencia artificial para saber qué decir. Y entonces, ¿ese niño se criaría pensando que todo el mundo tiene tu cara? Es que no quiero ser, no quiero ver a ti, estoy millonaria. No quiero. O me lloraría eso. Qué fuerte. Yo haría eso también. Yo me acabaría odiando, ¿eh? ¿Por? Yo necesito odiar a alguien, al menos una persona en la vida. Yo necesito odiar a muchas más. Si viviera en un mundo así, me odiaría a mí mismo si tuviera mi cara. No, pero tú puedes salir al mundo real. ¿No te acuerdas que el jefe de todo eso estaba en la luna? Ah, es verdad. Claro. Tú puedes salir al Eroski si quieres. Qué fuerte. Y ver a gente con otra cara. Pero al niño de siete años que hubiese ese c***o, que su vida fuese esa, no. Si pudieras desinventar alguna cosa, ¿cuál sería? ¿Desinventar? No, mira. Desinventaría el 4K. Porque no me gusta, no me parece bien. A las drag queens les habéis jodido la vida. Que lo sepáis. Sí, es verdad. Y ahora, antes pues mira, esto lo decía la prohibida, que la gente solo quiere ver pues una cosa con colores moviéndose así, que de igual si tienes la ceja bien. Pero ahora en Rupro Sack Race, España, Estados Unidos, con el 4K, como tengas un poro que está abierto, te están rosteando en Twitter. Y yo ahora me he comprado una tele con VHS, de estas de tubo, me la meto por el puto culo. Es lo más. Y me he comprado pelis y se ven mucho mejor ahí, y están increíbles. Y los colores saturados, la calidad. Y al 6K, creen. ¿Existe el 6K? Sí. Esto está grabado en 6K, ¿no? Pues mira, esto se tendría que grabar a 480p, porque saldríamos guapísimas, seríamos dos entes que se mueven así, y ya está. Y los castillos serían, no sé. Se verían el lipgloss, la pestaña y ya está, y así. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál es la manía que no quieres corregir de tu personalidad? No sé si tengo muchas manías. Yo sí. Yo tengo, yo es el toque que tengo. Tengo toque. ¿Sí? Sí. ¿De hacer así 8 veces? Sí, literal, de 2 a 4 a 8 veces. Y con una canción incorporada. ¿Qué canción? Literalmente. Tananananana, 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 tananananana. Dios, qué infierno. Es una locura, ya lo sé, es una locura, pero tengo ya. Pues mira, yo tenía una manía, que ahora ya no la tengo, pero cuando vivía en mi casa familiar, como mi casa era muy pequeña y éramos muy pobres, solo había dos habitaciones y llegamos a vivir 6 personas. Entonces, yo hubo una época que tenía que dormir en una habitación con mi madre, en camas separadas, y tal. Y, claro, ella como que dormíamos juntas, ¿no? En la misma habitación. Esa puta. Y, no hombre, esto es una realidad, no hay que censurarlo. Entonces, yo tenía colegio al día siguiente porque era pequeña y ella pues iba a trabajar. Entonces, yo me dormía y mi madre, como es una puta y una pesada, pues todo el rato hablaba y yo le decía, me voy a dormir. Y ella, vale, pues he ido a comprar leche y me he encontrado no sé quién. Y yo, yo, ah, sí, ah, lindo país, buenas noches. Y ella, pues he hablado por teléfono con no sé quién. Rollo, pasan dos minutos, pues tal. Y yo, buenas noches. Y yo tenía que decir buenas noches la última. Entonces, ella, venga, buenas noches, nos vamos a dormir. A los cinco minutos. Pues estoy pensando no sé qué. Y yo, yo no me podía dormir simplemente ignorándola. Yo tenía que decir buenas noches. Entonces, claro, imagínate, mi madre que está enfermedad mental real. Pues imagínate una enfermedad mental y una persona que no puede irse a la cama sin decir la última palabra. Y nada, y noches, pues que igual tardé una hora con el buenas noches me he ido a comprar leche y me he encontrado a tu puta madre. Y eso es algo que no has cambiado. No, ya no duermo con nadie, no duermo con mi madre. Imagínate. Pero sigues diciendo buenas noches. Sí, de hecho, cuando me despido, aunque sea por la mañana, digo como buenas noches, Agur, tal. Y eso, y a veces cuando duermo con algún amigo o algo, si no digo yo buenas noches, es que no me quedo tranquila. Me pasa con mi amigo Miro que siempre me da la chapa por las noches cuando se queda a dormir y nada. Y yo en plan, buenas noches. Y a veces ignoro directamente porque es imposible. Ay, qué bueno. Te iba a decir otra pregunta ahora, pero no sé si decirla. Sí. Porque ya sé la respuesta. Ahora tienes que decirme cuál es tu habilidad oculta. A ver, mi habilidad oculta es que hablo con muertos, que suena muy guay. Eso es muy fuerte. Sí. Y luego, ¿qué habilidad oculta tengo? Tengo muchas, en verdad. Por ejemplo, puedo hacer esto. ¿El qué? Ah. Uy, tú también. Vaya mierda. Ya no soy especial. Pero eso es porque soy del Special People Club. Claro. Lo voy a hacer desde que fui al tuyo. Y qué habilidades ocultas tengo. Yo, así. Tenéis Special People Club en Podimo, mi podcast. Tengo un episodio con Luisito donde hablamos de lo paranormal y tal. Y volviendo a eso, sé imitar a Pupi Poison, que siempre lo hago. Mira, yo he llegado a actuar en locales sin gente. Y, ¿sabéis qué hacía? Miraba el sofá. Yo, si tú... Yo tengo talento oculto a... Ventrilocuo. Ventrilocuía, pero rara. A ver, meterle una mano por el culo. Mira. Saca el niño de siete años y... ¿Cómo se llamaba el muñeco? Loretta. Loretta. Pero es que literalmente parece que tenga un niño dentro mío hablando. Entonces, esto es muy fuerte. Estás preñada. Mira, voy a despertarlo. Oye, ¿estás ahí? Hola. Sí, está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo has amanecido? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo bien. Me he despertado muy pronto. ¿Sabes con quién estoy? ¿Con quién estás? Estoy con Esti. ¿Qué? ¿Estás con Esti? Sí. ¿Quieres decirle algo? Sí. Espera. Estoy nerviosa. Espera. Bueno, tranquilízate. No pasa nada. No quiero jabar. Vuelvelo a repetir. Mira. Se ha caído algo. Es el espíritu. Vale. Mira. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale. Estoy con Esti, ¿vale? ¿Quieres decirle algo? Qué fuerte. Sí, espera. Te pienso. No, tú piensa. No te preocupes. Ah, sí. Escucho tus vídeos de YouTube y escucho el minuto. Vale. Pues ya lo ha oído. ¡Qué fuerte! Pero no grites que me haces daño. No grites, estoy súper nerviosa. Esa es mi habilidad oculta. Pero parece que te has tragado un niño. Literalmente. Parece que tienes a Carolán de Poltergeist dentro, desde el más allá. También puedes poner voz de... Uy, a ver. Es el abuelo. Luisito Flowers se ha comido a un abuelo. Quería un sugar daddy, pero tenía mucha hambre. Oye, pero es impresionante. Es muy raro. Lo tienes que hacer públicamente. Es muy raro. Sí, en algún vídeo he hecho de TikTok, pero... Quiero indagar más en el mundo. Si algún día dejo de ser tiktoker o influencer, me voy a hacer ventrículo. Ventriloqua. Ventrículo. A ver, a mí me sale. No. Lo que pasa es que yo abro mucho la boca. A ver. Tienes que abrir un poco la boca. ¿Tienes que hacer esto? A ver. ¡Mamá! A ver. ¡Uno! No. Hola. Hola. ¡Eso es de un capítulo de Aida! El capítulo de Aida sale que Fidel es ventriloco y la... Sí, lo conozco. Y la otra... ¿Cómo se llama? La amiga de la Lore. La Macu quiere ser también ventriloca. Y dice... Anda, pues puedes empezar... No, el Chema quiere ser ventriloco. Y la Macu dice... Yo también quiero serlo. Me voy a hacer un muñeco. Y se hace un tractor o puta parlanchín. Desde ahí que quise yo también ser ventriloca. Vendriloca. ¡Ay, qué bueno! No puedo más. Pues ese es mi talento oculto. Creo que no tengo ninguno más. No sé, inventarme historias. De así de repente... Sí, yo creo... Yo te veo vestida de tabernera de Shrek haciendo un cuentacuentos a niños. ¿Sí o no? O algo. Es que es verdad porque eres muy fan de Shrek. Es más, también tienes un podcast de Shrek, ¿no? Sí, se llama Club de Fans de Shrek. Pronto vuelve en YouTube y en todo. Así que eso. Soy muy fan de Shrek y me encanta la tabernera. A mí Shrek me marcó literalmente un antes y un después. Yo creo que a todo el mundo. Sí. Que, por cierto, que el paz descanse murió el cantante de las canciones de Shrek. El de All Star. El de Smash Mouth. Sí. Volco de chorro. Volco de chorrazo total. Fue fatal. Pero Shrek, recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de Shrek. Yo también. Pero es que tú haces muy bien también de la tabernera. Mira, haz la frase suya, que es como... Pero... ¿Cómo era? ¿Qué te pongo? Es un papucho. Pero si es un papucho. Dice que su cara está tallada por los mismísimos ángeles. No, no me sale ahora. Pero si es un papucho. Dice que su cara está tallada por los mismísimos ángeles. Ángeles. Dice algo así, ¿no? Sí. El príncipe. Encantador. Hoy, mi personaje preferido es Shrek. Y lo siento mucho, Shrek. Y Fiona, pero es la Hada Madrina. Ah, es lo más. Adoro a la Hada Madrina. I need a hero. Es que su personalidad... Sirve coño, ¿eh? La Hada Madrina. La personalidad de esa mujer literalmente es entre mi abuela Antonia, porque literalmente son la misma persona, y el carácter es una maravilla, es una diva. Tiene un poco la personalidad de Ana Milán, ¿no? Como esta cosa de... Hola, príncipe encantador. Fiona y príncipe encantador. Podría ser también dobladora. No es un talento oculto, lo sabe todo el mundo. Me encantaría ser actriz de doblaje. Me encantaría mucho. Es un sueño que tengo también. Y que algún día creo que voy a cumplir. ¿Deberías cumplirlo? Deberíamos hacer tú y yo unos dibujos doblados por nosotros. ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Una gira de cuentacuentos. Ir por los colegios. Ojo, pero no. Es que irnos cuentacuentos es un poco raro. No, hombre. Nosotras nos podemos poner PG-13. Como para menores de 13. No para mayores, no para menores. Y ir contando cuentos por ahí. Pues es verdad. Podría ser un proyectazo eso, en realidad. Y cuando haya que hacer de un niño, lo haces tú. Vestido de Papá Noel. Sí. Yo es que hacía de Papá Noel hace mucho tiempo. ¿Sí? Sí, en mi pueblo. En mi pueblo. Bueno, es que es un show esto. En mi pueblo, cada Navidad, me compraba un disfraz de Papá Noel. ¿Y por qué te compras cada año uno? ¿No lo podías reutilizar? Porque engordaba por momentos. No me cabía. Siempre también intentaba comprarme un disfraz de estos baratos de Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas madres me contrataban para el día de Navidad a pasar por sus casas y hacer ver que yo era Papá Noel. Y me ganaba una, como diría Esti, buena monea. Y a veces me regalaba, pues, turrones, me regalaron un jamón, un vino barato, pero era vino, que para cocinar está. No sé, si yo era Santa Claus, era todo yo. Es que entonces fuera de cámaras me has dicho, sí, yo tenía esto junto en el cajón de los pantalones de Navidad. Sí. Y yo, ¿qué son los pantalones de Navidad? Los pantalones de Navidad eran los pantalones. Pues eso, que me encanta Papá Noel y Santa Claus. Es un señor muy grande. ¿Sí? Ay, vale, vale. Calla, Jeffrey. Voy. Venga. Ay, Esti, que te tengo que dejar. El dragón, Marshall, ha roto las cadenas y se ha escapado. Venga, por Henry y Burger. Y están corriendo como locas por el césped, así que me tengo que ir. Tenías que ir a atender. Oh, Dios mío. Cosas de palacio. Que quiero que vayan despacio, pero siempre van a Corracuita. Así que... Pues nada. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Ay, yo también me lo he pasado muy bien. Y pues nada, esperemos que algún día vengas de collaboration o algo. Perfecto. Y que cumplamos nuestras metas. Pero tienes que acabar el programa haciendo de niño de siete años. De acuerdo. Bueno, hasta aquí el programa. Muchas gracias por vernos, seguirnos, darnos like y seguirnos en las cuentas de Reimpact y tal. Así tengo, ¿no? Adiós. ¿Así?